La Comisión Nacional de Seguridad informa que la Policía Federal, a través de la División de Gendarmería, detuvo a cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en los estados de Puebla y Veracruz. Entre los detenidos aparentemente se encuentra Saúl N., hermano del principal operador de un grupo delincuencial, el Bucanas, vinculado con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, sustracción y comercialización ilícita de hidrocarburo y robo a ferrocarriles, así como a transportistas. De acuerdo con las investigaciones se presume que este sujeto participó en la privación de la libertad de tres elementos de la Fiscalía Especializada en Secuestro de Puebla, ocurrida el 9 de marzo de 2017, en el municipio de Achichintla, Puebla. Además de su probable intervención en la agresión ocurrida el 21 de julio de 2017 en contra de elementos de la Secretaría de Marina, en la localidad de Telpatlán, municipio de Vicente Guerrero, Puebla. Derivado del intercambio de información con los gobiernos de Puebla y Veracruz, arroba policía Fedmequis detuvo en el municipio de Aculchingo a Saúl N., identificado presuntamente como segundo al mando del grupo delictivo que encabeza su hermano, Roberto, N., alias, el Bucanas, Manelich, Castilla, arroba Manelich HCC, 29 de junio de 2018. Derivado de los trabajos de Inteligencia y Campo y en coordinación con la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto del Estado del Puebla, personal de la corporación logró establecer la posible ubicación de este sujeto por lo que fue desplegado un operativo en un inmueble ubicado en Sierra de Agua, localidad de Aculchingo, Veracruz. En el lugar fue detenido junto con otros tres sujetos quienes se encontraban en posesión de un arma de fuego de grueso calibre, cartuchos útiles, un cargador, así como un vehículo. Los detenidos a quienes les fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición en la subdelegación de la Procuraduría General de la República con sede en la ciudad de Córdoba, Veracruz, a fin de determinar su situación jurídica. En esta nota, detención Veracruz Puebla-Saulel Bucanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!